¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir con la reacción del concierto de Estambul Quiero pedir disculpas ayer en el video de las 7 de la mañana Me equivoqué y creo que dije Budapest, algo así Pero no es el concierto de Estambul De todas maneras en el título está bien escrito No se preocupen Es el concierto de Estambul de su cumpleaños número 30 Vamos a ver con qué continúa El último que escuchamos fue Un Forgettable Day Que fue espectacular, me gustó mucho La cantó muy diferente Y pues bueno, vamos a ver cuál otra canta ahorita Pero primero, con el intro Bueno, después del intro ahora sí vamos a ver con qué canción continúa Nuestro queridísimo Dimash Kudaibergen Y pues vamos para allá Ok Oh, es Gimmy Your Love Creo que sí Ahí tenemos a Dimash Sacando los prohibidos Me gusta mucho el sonido de la música Como que están haciendo una versión más jazzera Me da esa vibra como de jazz Un jazz tirándole a Funky Me da mucho, mucho la vibra de un jazz funky Un jazz funk Algo que me ha gustado en sobremanera de este concierto Es que le están dando mucho protagonismo a la guitarra eléctrica Seguimos ahorita Me da mucho tiempo Estaban en sobremanera de este concierto Estaban en sobremanera de este concierto Queremos que te acompañe En la música Margarida de este concierto es como les digo la guitarra eléctrica en este concierto está llevando mucho peso mucho protagonismo estamos escuchando dos solos de guitarra están haciendo una armonización entre guitarras una hace un fraseo y la otra se lo contesta ahí vemos que dimash suelta el micrófono lo deja en el escenario para poder hacer la coreografía junto con su ballet que es espectacular es algo de lo que casi no hemos hablado pero el ballet se está llevando una parte bastante importante está dando toda esa dinámica y todo el dinamismo a la presentación junto con la alegría la energía y el entusiasmo de los coristas de diana sarina y razón y terminamos con la pirotecnia es espectacular y como tenemos allí de fondo la guitarra eléctrica haciendo un solo guau ahí lo que dijo dimash es quien iba a decir que después de tener 30 años todavía tengo un poco de energía pero bueno aquí termina la reacción a give me your love espectacular como les dije me dio esa vibra esa aura como que de un jazz funk empezó siendo muy acera terminó siendo muy funk funk disco más o menos por ahí y pues bueno ustedes que les pareció les gustó si es así un regalo de un like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que youtube les avise cada que subimos nuevo vídeo recuerden que estamos subiendo vídeo reacciones a dimash todos los días de lunes a viernes dos reacciones diarias y pues no me queda nada más que decirles que yo soy ático los quiero mucho los veo más al rato en el ciberespacio bye